Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a El Alcalde Responde, última edición del programa en esta legislatura, un espacio que nacía para recoger sus demandas, sus peticiones y hoy nuevamente damos respuesta a todas sus preguntas. Saludamos pues ya al alcalde de la ciudad, Arturo Torró, bienvenido. Muchas gracias siempre por invitarme y este es, bueno, pues nuestro último programa y darle las gracias por todos los programas que hemos tenido y que, bueno, y que creo que a la ciudadanía le ha esclarecido muchísimos temas y particularmente la gente por la calle Sepemecho, que es un gran programa. Alcalde, ¿su gobierno ha proyectado un campo de golf en la playa de Gandía? Ya ha sido admitido a trámite por la Generalitat Valenciana, ¿qué supone esto? Bueno, pues esto supone muchísimo el golf para muchos turistas, gente que viene de Centro España o extranjeros que vienen buscando el golf, en Gandía no tenían lugar y ahora van a tener un campo de golf que esto, bueno, pues le da riqueza a la ciudad y hay que dejar algo claro. Mire, cuando comenzamos con el proyecto El Campo de Golf, siempre los agoreros, los mismos de siempre, la oposición, siempre que no era verdad, que no podía ser, que en fin, han puesto todos los palos a las ruedas que han podido, han hecho toda la desinformación que han podido, en fin, han hecho propaganda negativa. Bueno, pues se han quedado así como se tenían que quedar porque hemos hecho los deberes, porque lo hemos hecho bien, porque todas las instituciones han aportado, porque hemos presentado más de 20 informes, tanto informes de administración interna como externa, y al final la Consellería ha aprobado el campo de golf. ¿Qué quiere decir ha aprobado el campo de golf? Hace una semana hay algo que lo ha aprobado, que ya podemos empezar a hacerlo, para que la gente lo tenga claro. Es una realidad, sea mañana, sea el, bueno, creo que el único que va a poder hacerlo es Arturo Torró, porque los demás no quieren hacerlo, pero si soy alcalde de nuevo, pues ahí vamos a volver a tener un campo de golf que pondremos en marcha inmediatamente, porque están todos los permisos y están preparados para hacerlo. Señor Torró, ¿qué hay de cierto en la posibilidad de que grupos hospitalarios de la talla de la Clínica Universitaria de Navarra, el grupo Quirón o Vitas, se implanten aquí en Gandía, en concreto, en el antiguo edificio del Hospital Fransel de Borja? Bueno, esto ha suscitado, la verdad, es una más de las desinformaciones y de los palos a las ruedas, vuelvo a repetir, que nos están poniendo los diferentes, los dos grupos de la oposición, el Partido Socialista y el Black Compromise. O sea, yo quedé con los vecinos que primero íbamos a intentar salvar el edificio, y para eso he invitado al grupo Quirón, a la Universidad de Navarra y al grupo Nisa, y aceptaron la invitación, mandamos la documentación, el grupo de la Universidad de Navarra ha descartado, bueno, pues no pasa nada, quedan dos grupos más, el grupo Vita, que es el perpetuo socorro, que tiene 10 hospitales y es un grupo muy fuerte, con 4.500 trabajadores, ayer fue el que pidió información y dijo que le gustaría tener información del Hospital de Gandía para una posible implantación. Pero bueno, ¿qué hay y qué no hay? Evidentemente estamos estudiándolo, nos estamos esforzando, estamos trabajando para que ese hospital no se derribe. Y tenemos al Partido Socialista repartiendo folletos, eso es mentira, eso es mentira, pero bueno, ¿cómo va a ser mentira? Están las cartas, está enviado, incluso nosotros no escondemos que la Universidad de Navarra ha desestimado, una vez ha hecho un estudio rápido, ha dicho que no es su momento y que no. Y ya está y no pasa nada, pero el grupo Vita lo ha pedido, el grupo Nisa tiene la información, el grupo Quirón ha venido a visitar el hospital y hemos visitado con técnicos y personal de la Quirón, hemos revisado el hospital, entonces es una oportunidad. Pero es lo mismo que estábamos hablando del campo de golf, o sea, era mentira, era mentira y ahí está el campo de golf. Cuando hicimos el precio, era mentira, era mentira y ahí está el precio. Y ahora sigue lo mismo, es mentira, ¿por qué? Porque ellos no pueden ver que este gobierno tenga éxito, porque el éxito de este gobierno para ellos es su fracaso y están equivocados. Esto es un proyecto de ciudad y la gente del Rojo de Corella tiene que saber que este alcalde está luchando por qué ese edificio no se derribe y por qué ese edificio abre las puertas cuanto antes. Porque si dejamos pasar el tiempo, el edificio se va, evidentemente, se va a deteriorar, todos los conductos se van a deteriorar y lo que tenemos que hacer es que si un grupo está interesado, que venga, que lo vea y con una mínima remodelación, que abra las puertas, tiene quirófanos, tiene todo, está todo, el hospital intacto. Y por tanto, es algo que tenemos que hacer. ¿A quién le puede molestar eso? ¿Le puede molestar a alguien que piensa primero en política y después en ciudad? Pero yo creo que este alcalde y este gobierno están haciendo lo que corresponde, lo que quieren los vecinos. Les preguntamos primero, ¿qué hacemos? Intentemos que no se venga abajo el hospital y que abramos de nuevo. Pues tenemos que buscar a grupos hospitalarios, que es lo lógico. ¿Que no conseguimos al final ninguno? Pues tenemos plan B, que es el proyecto que el gobierno ha aprobado. Pero bueno, tener que aguantar a la señora Diana Morán todos los días y al Partido Socialista en insultos, todos los días diciendo que es mentira, todos los días poniendo palos a las ruedas, todos los días. Claro, y los inversores también lo oyen esto y dicen, pero bueno, ¿qué ciudad es esta? ¿Qué gente es esta? En vez de tirar una alfombra para que vengan, no, no, eso es mentira, eso no puede ser, eso tal. Pero hombre, deja trabajar a la gente, deja trabajar a la gente que tiene ganas de trabajar por la ciudad. Y tú que tienes ganas de romper la baraja, pues bueno, por lo menos cállate, cállate, ya que no eres gobierno y los ciudadanos te han condenado a la oposición, cállate y ciñete a lo que tienes que hacer, que es hacer oposición. Pero no, encima, frenar y frenar y frenar. Y es una legislatura, la verdad, que esto, porque yo tengo más paciencia que un santo, porque a estos aguantarlos, vamos, es complicado, ¿no? Complicadísimo. Alcalde, su Ejecutivo también ha trabajado en esta legislatura en un proyecto en materia educativa, la llegada de la Universidad Católica a Gandía. Bueno, esa es otra. Es que ya le digo, es que es toda la misma línea. O sea, nosotros tenemos un edificio, el edificio de Correos. La Universidad Católica, que Orengo la trajo a Gandía para Sancho Job, bueno, pues dice que en el solar que le dimos, de 12 millones de euros, ojo, ¿eh? En el solar que le dimos, de 12 millones de euros, la Universidad dice que allí ahora el gasto que supone que no lo quiere hacer. Y entonces lo había dejado ya a Gandía. Entonces yo me voy con un proyecto y le digo, ¿por qué no se vienen a un edificio que tenemos cerrado, deteriorándose y hecho polvo, que es el edificio de Correos, y lo rehabilitamos y ponemos la universidad? Y estudiaron el proyecto, y no es que vinieron a hacer un protocolo como hicieron con el señor Rengo, no. Vinieron con una firma en firme. Vino el rector y siempre con el visto bueno del cardenal, que al final es el que realmente es el que tiene que dar el visto bueno de este proyecto. Y no hemos firmado un protocolo, hemos firmado que la Universidad Católica abre sus puertas el 1 de septiembre del 2017 en Gandía. Y tiene las carreras de Derecho, Empresariales, Económicas, Magisterio y Enfermería. Estamos hablando entre 1.500 y 1.800 alumnos que van a venir a Gandía, que van a vender gente de Alcoy, de Alicante, de Edenia, de Madrid, y van a moverse por la ciudad alquilando apartamentos, comiendo y cenando en Gandía, comprando en supermercados de Gandía, utilizando parking de Gandía, gasolina de Gandía, y además 200, 300 profesores, o 100. Bueno, ¿dónde está el mal? Bueno, pues una vez más, la señora Lorena y la señora Diana dicen que ellos no lo quieren, porque ocupan un edificio público. Mi pregunta es, ¿prefieren estas dos señoras el edificio como está, lleno de ratas y cucarachas, a que hayan ahí un centro de educación de primer nivel, una universidad de primer nivel como es la Católica, que beneficia primero a los de Gandía. Chavales que van a la Católica, que hay muchos que van a estudiar a la Universidad Católica a Valencia, pues no van a ir, se van a quedar en Gandía, sus padres se van a ahorrar los alquileres, se van a ahorrar gasolina, se van a ahorrar los trenes, en fin, y los tenemos aquí en Gandía, y además va a venir gente a gastar a Gandía. ¿Alguien puede entender por qué estas señoras no quieren? Pues lo mismo que hablábamos con el hospital, lo mismo que hablábamos con el campo de golf, no lo han pensado ellas, pues rompen el juguete, no les gusta y lo rompen, porque lo ha pensado el Partido Popular, y eso no puede ser, al final es de verdad, es lamentable, muy lamentable, la oposición que tenemos en Gandía y lo que la hemos padecido, y lo que la hemos padecido. Proyecto del Parque Acuático, alcalde, ¿en qué fase se encuentra? Bueno, pues el Parque Acuático, en estos momentos, el otro día, también, delante de las mentiras de Mascarey, que eso hay que padecerlo, hay que padecerlo, cuatro años aquí hay que padecer a este personaje, y lo digo con todo el respeto. Bueno, pues lanzando él y la señora Diana Morant, que nunca aparece, es el señor Mascarey, habla por boca del señor Mascarey, siempre, bueno, pues que era mentira. Entonces, me vi obligado a reunir al Patronato de Turismo, a todos los sectores turísticos de Gandía, hace tres días, me vi obligado, y me vi obligado a traer a los técnicos, para que los técnicos le explicaran allí ¿en qué fase estamos? Porque dicen, Proyecto Humo no existe, es mentira, y entonces los técnicos dijeron, no, hace seis o siete meses estamos trabajando, mandamos la documentación a la consellería, mandamos los datos que tenemos en el Ayuntamiento de Gandía a la consellería, y la consellería, lo que ha hecho es, ha abierto ya el expediente, para poder formalizar la autorización del Parque Acuático de Gandía, pero es que no solo ha hecho eso, es que además ha remitido ya a las diferentes administraciones para que informen y verifiquen que los datos que dice el Ayuntamiento de Gandía son ciertos. Estamos en la segunda fase, queda una fase solo, porque el campo, el parque acuático es mucho más sencillo que el campo de golf, porque el campo de golf está sobre un terreno sensible y por lo tanto, los estudios tienen que ser mayores, pero el parque acuático está en zona agrícola, suelo no urbanizable común, o sea, que no hay ningún problema, pero así todo, como es tanto terreno, se tiene que verificar y lo tiene que hacer la consellería, pero claro, hizo el más espantoso de los ridículos, delante de todo el sector, y el sector turístico, tanto hosteleros, como hoteleros, como apartamentos, como, en fin, todo el sector que estaba reunido, le dijeron a la cara que ellos sí quieren el parque acuático, que Gandía sí que lo quiere, que son 300 puestos de trabajo directos y 1.800 indirectos, que es regenerar de nuevo el área turística, entonces, al final, de verdad, para mí muy violento, porque es una situación muy violenta la que pone este señor, pero bueno, esto es lo que hemos padecido y esto es lo que realmente al final, bueno, la gente ya va entendiendo que la política no es esto, la política en proyectos de este tipo es de ciudad y que deberíamos ir todos juntos, yo los he invitado a que vengan juntos, pero es que todos los proyectos es no, 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 la señora Lorena es no a todo, y la señora Diana es no a todo, entonces, mi pregunta es, cuando ellas dicen, hay que generar empleo, plan de empleo, la pregunta es, ¿cómo van a generar ese empleo? ¿Cómo lo van a hacer? Si a todos los proyectos de este tipo dicen que no, ¿cómo van a generar el empleo? ¿Qué van a contratar a todo el mundo en el ayuntamiento? ¿Cómo hacía el Partido Socialista? ¿Qué hemos tenido que rebajar 9 millones de euros de personal? O sea, la verdad que es una ruina absoluta lo que estos señores han hecho en esta ciudad y que, bueno, pues ahí estamos intentando luchar y que, por suerte para todos, Gandía ha conseguido los permisos del precio, los permisos del campo de golf, los permisos de los chiringuitos y todo eso ha movido esta ciudad y eso es lo que no puede tolerar la señora Diana Morán del Partido Socialista, no puede y la señora Lorena Milbacher no pueden tolerar, no pueden, no pueden, es superior a ellas. Alcalde, ¿y usted y su gobierno se han quejado de que en lugar de llevar a cabo propuestas se haya hecho una política de oposición destructiva? Bueno, la política que ha hecho este ayuntamiento, se lo digo porque, mire, me llama Políticos de Valencia, y me dicen, ¿pero qué pasa ahí? Digo, pues pasa lo que pasa, que aquí estaban acostumados 28 años a vivir del mamarán, 28 años, y a gastar, a gastar, a gastar. Bueno, hoy sale una noticia de diputación que el señor Lorengo ha gastado más en comidas que todo el grupo socialista, sale en las provincias, no me lo invento yo, ha sacado un informe de las comidas de diputación y el señor Lorengo, que era el que estaba aquí, que es el que, el que realmente es el referente de todo este grupo socialista que hay aquí, ha gastado más en comidas que todo el grupo socialista de Valencia, de la diputación. O sea, esto es el partido socialista, el partido socialista es la compra continua de votos a base de dinero. Y eso es, se han encontrado delante, pues bueno, un gobierno que hace proyectos, que quiere que venga la iniciativa privada a Gandía, que el parque acuático ya tiene firmado con el grupo inversor más fuerte, el grupo fuertes, que es los propietarios del pozo, que vienen a Gandía a instalarse en el parque acuático, que hemos traído la Universidad Católica y van a invertir en Gandía, que tenemos un campo de golf que gente va a invertir en Gandía. Entonces, eso es lo que ellos no pueden tolerar. Pero es que, lamentable también, no es solo que haya sido destructiva la oposición, es que realmente es el insulto personal. El partido socialista y su vocero es algo desagradable, desagradable. Cada vez que abren la boca es para insultar, para meterse en mi vida privada. Y hay algo que la gente tiene que saber. Arturo Torró no tiene ni una mancha, y dice, mira que lo ha intentado el señor Mascarey, que ha hecho las prácticas de derecho conmigo, mandándome al juzgado, yo creo que yo, todos los meses. No ha habido ni un juez, ni uno, que haya dicho nada, ni uno. Sin embargo, ellos tienen dos imputados por dos causas. Dos imputados por lo que ha hecho en las fiestas socialistas. Y la señora Diana Morán los ha aguantado ahí. Y yo he tenido que aguantar, tanto yo, como muchos de mis compañeros, los insultos continuos. O sea, todos a título personal. Entonces, llega un momento que dices, oye, ya está bien, ya no podemos más. Es que llega un momento que están desnortados totalmente. Y delante de los insultos, el grupo popular que gobierna el Ayuntamiento de Gandía es propuestas continuas, propuestas de empleo, propuestas de trabajo, de progreso, de bien social. Y eso es lo que hemos hecho. Y ellos que sigan pataleando y van a seguir pataleando. Van a seguir pataleando. Alcalde, ya nos ha dado algunas pinceladas, pero en general, ¿qué balance hace de su gestión al frente del gobierno en estos cuatro años? Pues bueno, yo creo que el balance que hacemos del gobierno popular es un balance muy positivo. Hemos hecho 111 proyectos. 111 proyectos con, bueno, con los 15 euros, perdón, 15 céntimos que nos dejó el Partido Socialista en una huchita, como una burla. ¿Vale? Hemos hecho más proyectos que ha hecho el gobierno socialista en dos legislaturas. Y por supuesto que el bloc. Y seguimos trabajando. Gandía se ha movido en índices de paro de forma magnífica. siempre mejores resultados que la media de España. Siempre. Y por tanto, eso es un crecimiento real. Estamos a 335 parados de conseguir el equilibrio de cuando yo entré, que eso es el mes que viene, que es un mes que el paro baja. Un buen dato del paro, seguro que lo conseguimos. Pero yo creo que positivo. En lo social, pues bueno, estamos haciendo el centro de Parkinson. Hemos hecho el centro de Parkinson. Estamos haciendo el centro de día de Alzheimer más grande de la comunidad valenciana y mejor dotado. Hemos hecho, en fin, hemos hecho becas para libros. En el tema social hemos trabajado muy duro y muchísimo. Y hemos pasado en rentas de 375.000 euros que daba el gobierno socialista a 900.000. Pero es que además en el tema social además hemos hecho, bueno, pues hemos cambiado ese famoso tranvía que no iba a ninguna parte nada más que al desastre. Lo hemos cambiado por proyectos importantes de ciudad y por proyectos que yo creo que la gente los valora y que hoy cuando vamos por la calle dicen alcalde esta ciudad ha cambiado. Hemos cambiado las formas. La cultura ya no es para cuatro. No es para cuatro culturetas. La cultura es para todo el mundo. La cultura es general. Hemos devuelto a Gandía los signos y identidad valencianos. Ahora a la entrada del ayuntamiento hay una señera como tiene que ser. Nunca ha habido. Ahora se hace, se canta el himno el día, el 9 de octubre. El día se hace, se respeta a la bandera, se hace honores a la bandera, a la señera valenciana. Y todo eso lo hemos recuperado. Después de 28 años de oscurantismo, de 28 años de haber padecido la lacra socialista y por supuesto que en contubernio con el blog eso es lo peor que le puede pasar a una ciudad. Bueno, alcalde, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y agradecerles estos cuatro años que hemos compartido que la verdad, vuelvo a repetir, ha sido para mí un honor y un placer y desde aquí agradezco a Tele7 el tiempo que hemos dedicado y agradecerle a usted personalmente porque realmente la gente que nos ve disfruta. Gracias a usted también por todo su tiempo dedicado y a ustedes también gracias por seguirnos durante estos años y muy buenas noches. Gracias. Gracias.